El equipo de mantenimiento arreglará lo del problema de permisividad. Disperse lo más que pude el polvo de roca. Disperse lo más que pude el polvo de roca. Disperse lo más que pude el polvo de roca. Disperse lo más que pude el polvo de roca. Disperse lo más que pude el polvo de roca. Disperse lo más que pude el polvo de roca. Disperse lo más que pude el polvo de roca. Disperse lo más que pude el polvo de roca. Cuando hace frío y la presión barométrica baja, el metano puede aumentar dentro de la tierra, lo que provoca un problema mayor con el control del metano. Esto puede hacer que el metano se vaya hacia otras áreas de trabajo y entre en contacto con fuentes de ignición. Para evitar que el metano se acumule excesivamente y se disperse hacia otras áreas de trabajo, se debe instalar y mantener un sistema de ventilación eficaz. La ventilación es el elemento más importante de cualquier mina subterránea, ya que una buena ventilación evita incendios y explosiones. Aquí vemos las entradas de purga que circundan el área de TR. Como parte del sistema de ventilación, las entradas de purga normalmente hacen que el gas metano sea enviado lejos de las áreas de trabajo y hacia la galería principal de retorno del aire. Pero cuando uno de los tabiques principales se daña o se quita, la ventilación es interrumpida y el sistema de purga deja de ser funcional. De igual manera, las caídas de techo o los bloqueos en los pasajes pueden frenar el flujo de aire, lo cual aumenta la acumulación de metano e incrementa las posibilidades de que éste llegue a entrar en contacto con alguna fuente de ignición. Si el metano llega al área de trabajo y entra en contacto con fuentes de ignición, el resultado puede ser una desastrosa explosión. Como todos saben, en la minería del carbón todo está en constante cambio y movimiento. Por lo tanto, es necesario contar con buenos métodos de monitoreo. El monitoreo es la línea de defensa que le permite saber si las otras tres líneas de defensa están funcionando. El monitoreo le ayuda a saber que la ventilación es adecuada y que el aire fluye en la buena dirección, que la acumulación de metano no ha alcanzado niveles peligrosos y que las fuentes de ignición han sido eliminadas o controladas. Se requiere una serie de monitoreos antes de cada jornada, durante cada jornada, cada 20 minutos para checar el gas, cada semana para checar las condiciones peligrosas y realizar los exámenes eléctricos, entre otros. Lo más importante es que los monitoreos se lleven a cabo y que además se hagan de forma completa. Desde siempre, las explosiones han ocurrido en los meses de invierno. En esta lista, que va de 1980 a 1995, vemos la fecha, el nombre de la mina y la cantidad de mineros que fallecieron a consecuencia de alguna explosión. Como ven, seis de las ocho explosiones de la lista ocurrieron durante el invierno. En todas esas explosiones, una o varias líneas de defensa no funcionaron. Para que la combinación de metano y de polvo de carbón explote, se requiere de una fuente de ignición. Las tres fuentes de ignición que usted puede controlar son las eléctricas, las originadas por el mal uso de explosivos y las provocadas por el cigarro. Para eliminar las tres fuentes de ignición que son equipo eléctrico en el frente, ignición provocada por explosivos y por el cigarro, se deben seguir ciertas normas de seguridad. Gran parte de esta búsqueda se ha orientado hacia el control de fuentes eléctricas. El Buró de Minas ha realizado investigaciones para que la maquinaria del frente sea más segura. Esto nos ha permitido llegar a lo que ahora se conoce como equipo autorizado. El Buró de Minas introdujo el proceso de permisividad en 1911. Esta medida se tomó para evitar accidentes que ocurrían en las minas de carbón debido al uso de lámparas de carburo y minados con pólvora negra, entre otras cosas. Ese tipo de cosas ocasionó muchos desastres en la industria minera del carbón. Cuando se introdujo la electricidad en las minas de carbón, el peligro de explosión se incrementó por las chispas eléctricas. Para que una maquinaria pueda considerarse o catalogarse como maquinaria autorizada, es indispensable que cumpla con ciertos requisitos, tales como el sellado y la precisión en todas sus partes, para evitar que cualquier gas pueda escapar e incendie la atmósfera circundante. Nunca resta importancia al hecho de mantener toda su maquinaria en perfectas condiciones. El no dar mantenimiento a la maquinaria solo puede provocar explosiones. En realidad, la placa de permisividad indica que la maquinaria fue bien construida y que, como usted tiene que operarla día tras día, tiene que mantenerla en perfectas condiciones de funcionamiento. Realmente no puedo minimizar este punto, ya que es de suma importancia. En este caso, su línea de defensa exige el mantener el equipo del frente en condiciones óptimas para poder controlar eficazmente las fuentes de ignición. En tres explosiones ocurridas recientemente en las minas de carbón, se determinó que el origen de las mismas había sido el cigarro. Las normas de seguridad prohíben introducir a las minas cualquier producto para fumar. Para eliminar esta fuente de ignición, se tiene que prohibir fumar en las minas. Por lo tanto, esta línea de defensa se aplica a mineros, operadores e inspectores. Para eliminar esta fuente de ignición, es necesaria la colaboración de todos nosotros. En el invierno, la corriente del sistema de ventilación saca el aire y seca el polvo de la mina, llevándose también el polvo de carbón. El polvo de carbón seco es un grave problema. Recuerden que las minas se desecan durante los meses de invierno y que el polvo de carbón en la mayoría de las minas es altamente explosivo. El rociado de polvo es su línea de defensa para combatir el problema del polvo de carbón. Las propiedades explosivas del polvo de carbón han sido estudiadas durante muchos años por el Buró de Minas de los Estados Unidos. Escuchemos a algunos de esos investigadores. Además del metano, hay otra sustancia aún mucho más peligrosa generada en la minería del carbón. Este es el polvo de carbón. Esta sustancia es un producto derivado de las operaciones mineras. El polvo siempre se crea al cortar y al manipular el carbón, y también se debe al movimiento de hombres y maquinaria. Las partículas de aire más grandes se quedan en suspensión más rápidamente, mientras que las más finas, conocidas como carbón flotante, son atrapadas para luego viajar grandes distancias a través del sistema de ventilación. De esta forma, el polvo se adhiere a todas las superficies que se encuentran en el pasaje de ventilación. Los depósitos de carbón flotante sin neutralizar que se encuentran en el medio ambiente son peligrosos ya que pueden desprenderse de la roca y luego dispersarse nuevamente en la atmósfera de la mina, cosa que puede provocar una explosión muy violenta. La mina experimental de Bruston del Centro de Investigación de Pittsburgh ha demostrado que capas de polvo de carbón flotante de apenas una décima de milímetro o el equivalente a una hoja de papel, pueden propagar la llama más de tres veces la longitud del depósito de polvo. En la mina experimental de Bruston, del Centro de Investigación de Pittsburgh, se han llevado a cabo muchas pruebas a gran escala con polvo de carbón flotante. La peor explosión que tuvimos ocurrió en abril de 1969, cuando estábamos llevando a cabo una serie de experimentos para evaluar los riesgos asociados con diferentes espesores de acumulación de polvo de carbón flotante. Pues bien, ese día aumentamos el grosor de la capa de polvo de carbón al equivalente de dos hojas de papel. Para nuestra sorpresa, la explosión empezó a propagarse hasta la entrada e incluso destruyó nuestro equipo de detección. La onda de choque salió por el portal, rompió todas las ventanas que estaban hasta siete millas a la redonda y se escuchó a treinta millas. Para controlar el polvo de carbón, es necesario aplicar frecuentemente una gran cantidad de polvo de roca. El metano y el polvo de carbón son inevitables en la minería del carbón, pero ambos pueden controlarse. Mantenga una ventilación adecuada y un control de la ventilación para controlar el metano. Lleve a cabo monitoreos para asegurarse de que la ventilación sea adecuada, que no haya acumulaciones de metano, que las fuentes de ignición estén controladas o eliminadas y que se haya efectuado un buen rociado de polvo. Mantenga su maquinaria en condiciones óptimas. Use los explosivos de manera adecuada y prohíba terminantemente fumar en la mina. Rocíe frecuentemente con mucho polvo de roca todas las superficies de la mina, especialmente la zona de las correas transportadoras. Este invierno, mantenga las cuatro líneas de defensa y la mina donde trabaja.